Buenas noches todos, yo estoy bien seguro, o pagan con dinero, o pagan con el culo. El mono de alambre, el mono de alambre, el mono de alambre, que chingue a su madre. Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el mono de alambre, el mono de alambre, que chingue a su madre. Buenas noches todos, dijo Don Vicente, chingue a su madre, los que traigan lentes. Buenas noches todos, dijo Don Vicente.